Y yo creo que todos los demócratas de Nuevo León, de Monterrey y de México debemos de unirnos con un fin concreto, que haya democracia en el país para que el país pueda realizar tareas de progreso, de reconocimiento. Y como demócratas estamos aquí. Necesitamos empujar el voto inteligente, el voto responsable, el voto útil, que deje con claridad que los partidos y los ciudadanos debemos ir por las mejores opciones. Nosotros señalamos que lamentábamos y condenábamos estas declaraciones realizadas y vertidas por el exgobernador Juan Manuel Oliva, y se le exhortó en su momento a reconsiderar esta postura. Nosotros hemos señalado que los panistas debemos de trabajar en la construcción de la democracia, pero también en la construcción y fomentar la conciencia ciudadana. Se instruyó al equipo jurídico para que revisara y analizara esta situación. ¿Cuáles son las sanciones por casos de indisciplina que señala nuestra normativa? Obviamente depende el tipo de la conducta. Nuestros estatutos generales del partido, así como nuestra propia normativa, pues establece que cuando algún militante del partido incurra en algún acto de indisciplina, pueden ser sancionados con amonestación cuando se trata de conductas leves y no reiteradas. También el otro supuesto puede ser la privación del cargo o comisión del partido, si es que el militante en ese momento se encuentra desempeñando algún cargo o alguna comisión. También en otros supuestos y otra de las sanciones que establece nuestra normativa es la cancelación de las precandidaturas o candidaturas. La otra sanción que se establece es la suspensión de derechos partidistas desde un día hasta tres años, la inhabilitación para ser dirigentes o candidatos y la máxima sanción que se tiene es la expulsión del partido. Obviamente, por lo que nosotros señalábamos, pues las conductas en las cuales se pueden encuadrar en su caso, pues es por no cumplir con sus obligaciones como militantes. Y una de estas obligaciones como militantes es cumplir con los principios de doctrina, cumplir con los propios estatutos del partido, cumplir con los reglamentos y demás disposiciones que emitan los órganos directivos al interior de Acción Nacional. Es importante señalar que en el estado de Nuevo León no hay coalición, no hay ninguna alianza, las alianzas únicamente se determinan por los órganos que establecen la propia normativa. Estamos viendo, pues, que el exgobernador, pues ha tenido diferentes cargos al interior de Acción Nacional, entre ellos fue presidente del Comité Directivo Estatal y es conocedor de la normativa partidista. Él es una persona que conoce, que sabe los procesos al interior de Acción Nacional y por ello nosotros hicimos ese llamado, esa petición a efecto de que, pues, se reconsidere esa postura. Seguiremos analizando, seguiremos visualizando, pues, el actuar del exgobernador. Lo único que sabemos es que no se encuentra en el estado, porque obviamente se ha tratado de buscar, pero no se encuentra en estos momentos en el estado y no hemos podido localizarlo. Pero hoy sí quiero señalar que tenemos que dar un mensaje muy claro a los panistas. Es un tiempo ahorita de unidad y de generosidad. Es un tiempo de construir y generar conciencia ciudadana, pero desde el PAN. No es momento ahorita de dividir ni dejarse llevar por unos cuantos pesos o muchos pesos, no lo sé. Pero es momento ahorita de la unidad. Hoy por hoy, el único partido político que pueda hacer frente a las políticas populistas de López Obrador o al mal uso de los servidores de la nación o incluso al mal manejo que está llevando Morena, el único partido político que puede ser aliado de los ciudadanos es Acción Nacional. Hoy México necesita del PAN de Guanajuato y Guanajuato necesita de los ciudadanos que realmente quieren un México mejor, que quieren un Guanajuato mejor. Por supuesto que hay órganos al interior del partido que se encargarán de analizar y revisar. Y el PAN, pues vamos a ser, insisto, respetuosos del derecho, garantizando el debido proceso y la debida defensa. Gracias por ver el video.